En la cancha de Balocento del barrio Primero de Mayo se ha dado el reencuentro deportivo de la población en condición de discapacidad con un juego amistoso entre el Club Orión de Barranca Bermeja y Pandesán de Bucaramanga. John Jairo Santos Villarreal del Club Orión destaca este encuentro deportivo. Después de todo este tiempo de pandemia, de tantas cosas, hoy quisimos olvidar toda esa crisis que hemos pasado y hemos hecho un reencuentro deportivo, le llamamos un reencuentro deportivo con unos compañeros invitados de Bucaramanga y nosotros aquí de Barranca Bermeja. Lo propio ha hecho la alcaldía de Barranca Bermeja a través del titular del CAIF. Se ha hecho entrega de reconocimiento a los dos clubes deportivos participando en el día de hoy debido a la apuesta y el aporte que le han hecho al deporte y más desde el sector de la inclusión. También la Oficina de Derechos Humanos de la Policía acompañó a la organización de este encuentro deportivo. Terminado el juego, hubo el compromiso de las partes a seguir en el propósito de adelantar actividades como esta en beneficio de la población en condición de discapacidad.